Yo soy Don Rivera y hoy día vamos a ver un poquito del periodo barroco. Déjame pongo aquí el grabador. Espero que estén bien chicos. En esta semana, la semana 6, no vamos a tener videoconferencia. Y la semana pasada habíamos visto ya un repaso de lo que había sido el renacimiento. Y habíamos ya finalizado explicando el siglo de oro en España, llevado a cabo desde el año 1492 hasta 1681, con la muerte de Calderón de la Barca. Es muy importante tener como base el renacimiento y también el siglo de oro, porque hubo un movimiento del periodo barroco que estuvo entre ambos. Es decir, nace un siglo después del renacimiento. Renacimiento, recordemos, hay que primero entender qué es el renacimiento y qué características tiene para entender por qué el género barroco es como fue. Entonces, también hay que saber sobre el siglo de oro, porque muchos de los escritores que pertenecen al siglo de oro de España, recordemos que no es un movimiento, es un periodo de tiempo en el que destacaron algunos autores por encima de otros. Y ellos, algunos tenían pues naturalistas, algunos eran románticos, otros eran pues renacentistas y también pues algunos eran barrocos. Hay que entender esto para poder a plenitud comprender el género barroco, ¿verdad? Como género literario, como periodo literario muy importante en la literatura universal. Ahora, para poder hablar sobre la literatura roco, pues tenemos que entender un concepto pequeño, que es la manifestación literaria, es un movimiento literario que se llevó a cabo en Europa justo después del renacimiento y coincidiendo con el llamado siglo de oro español. Por eso era importante ver primero el siglo de oro. Es allí en España donde esta tendencia tuvo su mayor esplendor y desarrollo. Es decir, después de que en Italia se había llevado a cabo, o había tenido un germen por el renacimiento y después extendiéndose por Francia y también España, surge el barroco un siglo después, en contraposición contra lo expresado por el renacimiento. Si recordamos nosotros, el renacimiento era una especie de búsqueda de la perfección, búsqueda de la perfección, tanto de la literatura, de las artes, como del hombre y su alcance en la sociedad. Decía el género barroco que era una especie de defensa en contra del renacimiento a favor de la iglesia. Es decir, el renacimiento atacaba a la iglesia porque decía que el hombre, eran antropocentristas, el hombre podía ser capaz de tener su destino bien puesto, que ellos eran artífices de su destino, que ellos podrían lograr cualquier cosa si se lo proponían a través del conocimiento, a través de la perfección del idioma, de la educación, etc. En cambio, ellos pedían una reforma de la iglesia porque al alcance de ellos ya estaba la Biblia y se daban cuenta de que habían algunas cosas que no coincidían con el actuar de la iglesia católica. Aquí surge la reforma. La reforma fue un intento de cambiar ciertas cosas de la iglesia y pues amputarle parte del poder, ¿no? Porque la iglesia tenía mucho, mucho poder en esta época, en la Edad Media. Entonces surge el renacimiento con la Edad Moderna y el intento de desplomar la iglesia. Y aquí, un siglo después, crece pues la tendencia barroca. Es decir, en contraposición al renacimiento. Porque aquí, si bien el renacimiento decía que no era necesaria la ayuda divina para poder mejorar, para poder que la sociedad cambie, el barroco decía que la sociedad iba a cambiar solo y necesariamente con la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, se le llamó la contrarreforma porque pidió que la iglesia católica se le otorgue el poder de nuevo con algunas, obviamente, algunos ajustes pero que tenga de nuevo el poder porque lo único que puede salvar al ser humano, en general al hombre al hombre europeo, occidental de esa época era la espiritualidad. Y la espiritualidad venía a través de un ser supremo que en este caso es Dios. Entonces, la literatura barroca, para que se pueda entender es un movimiento artístico y literario que sucede al renacimiento. Es decir, pasa después del renacimiento y sus obras se recargan con adornos superfluos es decir, con demasiados recursos retóricos demasiados recursos literarios que sobrecargan. Si bien es cierto, el renacimiento buscaba perfección el barroco, por el contrario busca la deformidad de la literatura lo cargaba de recursos para que pueda ser considerado literatura sin embargo, esto era excesivo y los temas que tocaba el barroco se centran en el desengaño y el pesimismo que el hombre por sí solo es brutalmente cruel. Entonces, no hay una fuerza más purificadora que Dios en sus vidas y por eso es que el hombre necesitaba a Dios. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge la literatura barroca? ¿Cómo surge el movimiento barroco? El movimiento barroco surge a través de la crisis política, económica, social y religiosa del renacimiento. Una crisis del renacimiento. Una crisis global. ¿Por qué? Pues políticamente hablando se caía España a pedazos económicamente hablando están en la miseria socialmente hablando había mucho más delitos que antes de que la iglesia tenga el poder y religiosamente los hombres iban a la deriva pecando y los barrocos atribuían a esta actividad pecaminosa el hecho de su situación. Entonces ellos plantean una contrarreforma es decir, otorgarles nuevo el poder a la iglesia para que ellos puedan deliberadamente actuar sobre la sociedad. Y también hubo un empobrecimiento de las clases inferiores. Hubo incremento de vagos, mendigos y delincuentes. La sociedad estaba cayéndose a pedazos y había bastante abundantes guerras civiles y guerras también pues alrededor del exterior de España y también se debe pues a la indiferencia del gobierno que el gobierno era totalmente impasible. No quería hacerse presente ante la situación emergente que vivía España. Entonces surge surge el el género barroco. Bueno, entonces la literatura barroca se supedita al movimiento general y le da el nombre de barroco. Es decir, lo cobija. También lo hace en otras manifestaciones artísticas. Esta expresión literaria coincide también con la llamada contrarreforma católica y en cierta manera sirve de pilar en su aparato discursivo. Es decir, en su discurso también entraba pues un poquito la la controversia de si la sociedad era mejor con la iglesia o no. Los temas comunes del romanticismo solían ser la vida su constante cambio lo fugaz del ser humano el dolor el sufrimiento. Entonces estos son los temas fundamentales del romanticismo. que vamos a ver más profundamente la próxima clase porque el general barroco lo vamos a dividir en varios porque para que se den cuenta hay mucho material para estudiar. Ahora chicos este haciendo un paréntesis pequeño necesito que pongan atención a las clases porque bueno esta semana ha sido de preguntas y respuestas y me he dado cuenta que no no están aprendiendo nada con respecto al renacimiento al siglo de oro y me preocupa un poco así que tengan bien porque el próximo el próximo examen ya no voy a tomar preguntas tan abiertas sino más bien voy a de las clases pues voy a sacar algunas partes para que ustedes identifiquen que es barroco que texto es barroco que texto es renacentista etc entonces espero que ustedes con las características que yo les he enseñado ustedes puedan distinguir pero si no pueden hacérmelo llegar porque hay muchas formas de identificar la literatura barroca de la renacentista o cual pertenece al periodo de tiempo del siglo de oro ok entonces sus dudas son bienvenidas siempre entonces la literatura barroca se considera en parte un estilo sobrecargado yo les decía ostentoso abusivo excesivo en el uso del recurso literario como la metáfora y la antetesis abunda tanto en las obras de Quevedo de Góngora entonces esta esta tendencia sobrecargada es lo que caracteriza a la literatura barroca este movimiento surge en un momento de muchas tensiones sociales políticas económicas existenciales eso ya se les se lo había dicho la situación caótica arrastró a los autores expresarse a hablar sobre la pesadumbre de las miserias de la peste de la desigualdad entre las clases y el alivio que significa la religiosidad es decir que ellos planteaban que la religiosidad era la cura para vencer la miseria para vencer la peste por medio de la oración y la desigualdad de clases solamente podría acabarse con este de nuevo la iglesia a cargo con espiritualidad elevada y eso solamente podía ayudarte la iglesia según los barrocos la iglesia era la solución y por eso plantean la contrarreforma es posible decir que no pudo haber tenido mejor entorno mejores condiciones para su desarrollo esa corriente porque porque después de que el renacimiento planteara de que iban a estar mucho mejor si el hombre iba por su camino y dejar atrás a la iglesia se dieron cuenta pues que en un siglo no habían progresado casi nada estamos hablando de pues 100 años chicos entonces en 100 años no se progresó casi nada nada o casi nada entonces había esto de la miseria el hambre la peste que golpeó a Europa de manera colosal o sea no tienen idea cuánta gente murió en esta época entonces el desarrollo de esta corriente no tuvo mejor mejor habitación mejor contorno mejor contexto para desarrollarse las temáticas de las que se valieron los escritores fueron el caldo del cultivo de centenares de obras las bases sólidas dice que permitieron la argumentación clara del movimiento un movimiento extraordinario que tuvo cabida por la situación cuando yo les pregunto pues por qué contexto la literatura se desarrolló en qué contexto histórico entonces ustedes pueden pues decirme pues miseria por eso pues desigualdad social aumento incremento de vagos harapientos mendigos en las calles ¿no? y esto se desarrolló con potencia el género barroco de manera colosal de manera extraordinaria entonces tuvo alcance en varios países de Europa aquí está Inglaterra bueno esto lo vamos a ver en la próxima clase Francia Italia ¿no? y esto fue de manera grotesca ¿no? en todos los países ¿no? en Italia en Francia y en Inglaterra fue de manera grotesca hubieron grandes nexos por las crisis del renacimiento si hablamos nosotros de características bueno ya les dije algunas para hacer un global de esto porque después vamos a hablar de características en la próxima videoconferencia hoy día solamente una introducción pequeña al género barroco explicar el contexto después vamos a ver características próximamente vamos a ver representantes pero para que ustedes tengan una idea global las características son las siguientes ¿no? el estilo era recargado y fundamental o sea le adornaban de más ¿no? le ponían de más la visión era exagerada de la realidad si había miseria pues te digo no sé un 10% le incrementaban a un 80% era el rompimiento de las reglas clásicas porque el renacimiento trataba más bien de irse por lo clásico ¿recuerdan? la valorización revalorización de la escritura de la literatura clásica pero los barrocos decían no nosotros vamos a crear una especie de nuevo género y vamos a totalmente destruir lo que ya se ha escrito fluctuación entre la extrema fantasía o el realismo descarnado predominio de la forma o del fondo énfasis a lo sensorial ¿no? de los sentidos y la literatura de contrastes ¿no? que ya vamos a hablar de eso también surge pues el conceptismo y el cuterismo que fue el quevedo el del conceptismo y pues garcilazo con el culturalismo y ya después vamos a hablar de eso entonces chicos eso ha sido todo voy a voy a pasarles las diapositivas igual a su tarea las anexaré para que ustedes puedan estar conscientes de lo que estamos viendo lo dicho chicos conmigo será hasta la próxima semana cuídense mucho chao chao chao